No a los partímetros, no a los partímetros, no a los partímetros, no a los partímetros, no a los partímetros. Bueno, por favor, vamos a acomodarnos cada vez, veo que cada vez está llegando más personas. Tenemos ya preparado la intervención de algunos compañeros que voy a necesitar para que le dieran a favor de pasar a la barra. Hacemos uso de la palabra. Ustedes ya saben quién y quién. Por favor, pasen en el orden que ya quedamos. Aquí, finalmente se manda el uso de la voz a una u otra persona. No está impedida para hablar, pero primero, los que estamos ya organizados. Yo soy San Miguel de Allende. Estas son nuestras calles. Yo soy San Miguel de Allende. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!